Hola Platanunkis, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, este es el video de Murder Mystery y Platanunkis, bienvenidos hoy a un video muy especial porque hoy chicos no me encuentro solo aquí en mi habitación, sino que al lado mía, vale, aquí al ladísimo hay otra persona muy especial que puede saludar y decir pues lo que quiera Alcachofa, venga, estamos aquí con la señorita C.C. Chan, con mi novia ya puede saludar aquí a los Platanunkis, hola, bueno, a ver, resulta que últimamente, bueno, como ya sabéis, hay mucha gente nueva que está llegando al canal, muchísimas gracias a todos por suscribiros de curazao, vale, de corazón a todos, y bueno, sí, del cocoro, vale, y mucha gente me ha estado preguntando últimamente en los comentarios que cuándo voy a hacer un 2.0, que cuándo voy a enseñar mi cara, que cuándo pues voy a hacer un vlog o lo que sea, entonces bueno, hoy estaba con C.C. Chan aquí en mi habitación, vale, y bueno, pues he dicho, oye, estaría bien hacer un video con ella para, pues bueno, para que os rete ella misma, vale, a que lleguéis a una meta de likes súper épica para hacer no un 2.0, vale no un 2.0, sino un 4.0 como está diciendo ya, entonces a ver chicos, tenemos que poner un reto de likes espectacular, porque bueno muchos van a ver mi cara por primera vez, y sobre todo la cara de C.C. Chan, o no sé, ya veremos qué hacemos pero venga, tenemos que poner un reto de likes venga, ¿cuánto? Espero que lleguen, son 20.000 likes, ¿20.000? ¿20.000 likes? 20.000, pero que estás mal de la cabeza ¿Dónde voy a dejar 20.000 likes? Si no, nada, pues chicos, C.C. Chan os reta a conseguir 20.000 likes en este vídeo para hacer un 4.0, que claro está, los dos juntos aquí en mi habitación, jugando a Minecraft, o sea, a Murder Mystery o a cualquier otro minijuego, vale a ver, se me había ocurrido un reto, ¿vale? para hacerlo con ella, ya que estamos aquí los dos en mi habitación, y para que ella también juegue, y no lo hemos podido hacer hasta ahora, porque tengo que explicarlo, claro está pero básicamente, ¿vale? cada vez que se muere una persona vamos a cambiar de jugador, o sea, ahora mismo juego yo, cuando, ahí está, cuando se muere otro ahora juegas tú, venga, ahí está, ahora juegas ese Jan y así todo el rato, así que bueno, tú comenta lo que veas de la partida, y todo lo que sea, o sea a ver, este mapa es un poco complicado o sea, las cosas como son cuidado, no te me caigas en la trampilla, porque la van a abrir y te vas a ir a la verga, lo sabes ¿no? o sea, ella a ver, ella también juega a Minecraft, de vez en cuando juega a Minecraft, pero a ti, ¿qué te gusta jugar más de Minecraft? Murder y a veces, a veces anoche, anoche, no, anoche no jugamos a Minecraft pero el otro día sí que jugamos a Minecraft, nos ponemos a jugar a Skyward o nos ponemos a jugar a Will Battle también a ella le gusta jugar a Will Battle, venga se acaba de caer, eh, 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 que se había muerto uno y no me habías avisado, vale, da igual, da igual me toca a mí le gusta jugar a Will Battle, le gusta jugar a Murder, de hecho tiene cuenta desde hace un mes y medio a lo mejor, tiene cuenta de Minecraft, sí antes jugaba en No Premium y decía, madre mía, chaval soy una pro en Skyward, sí, claro te toca, te toca, que se ha muerto otro soy toda una pro en Skyward y claro, es que la pobre, pues jugaba en servidores ahí, donde, claro, la gente está aprendiendo a jugar luego se metió en Cube Crash y me reventaron el culo ¿ganaste alguna partida en Cube Crash? una ha ganado una partida en Skyward, desde que tiene cuenta de Minecraft ojo, eh, que, oye, que tiene mérito ganar una partida, porque hay muchos pros bueno, a ver, yo en cuanto vea que falta otro o sea, que cae, ahí está vale, perfecto, me toca, me toca, me toca vale, tenemos que ir pillando el oro, eh vale, ya está, y hemos ganado pues hemos ganado, ¿quién era el asesín? era un señor, ha muerto por... creo que... ¡ah, bebe, estaba aquí! estaba aquí el asesino, mira, estaba aquí cerca y no nos ha matado venga niño, toma de tu casa, venga de mí entonces tú, a ver, realmente ¿cuántas horas al Minecraft le dedicas al día? cuando me aburro, solamente en plan, yo qué sé una hora, dos horas, como mucho o sea, que Minecraft te aburre no o sea, cuando estoy aburrida, yo yo estoy todo el día mejor, desde que me levanto hasta que me acuesto estoy en el Minecraft no, pero a ver, cuando estoy aburrida, yo qué sé oye, pero tú tú, a ver, mucha gente seguramente ahora te pregunte esto yo, oye, Sesechan, ¿por qué no te haces un canal en YouTube? más adelante más adelante, leyó pensando hace tiempo pero para eso primero tienes que llegar a 20.000 likes, ¿no? porque si no, madre mía, madre mía ojo que se va a crear que se va a crear un canal ¿para qué? para jugar ahí Skyward, PvP, ahí murder y cosas de esas la verdad, yo qué sé madre mía, pero oye, que eso no me lo habías dicho venga, tengo una novia youtuber de momento no vale, ahora soy inocente estamos atrás en el mismo mapa, chicos y de hecho la gente se está muriendo corre que te toca que me enrollo a ver, si se mueren dos seguidos así y no nos damos cuenta no pasa nada, chicos pero básicamente estamos jugando los dos vale, ya está me va a tocar, me va a tocar vale, ahí está, perfecto vale, lo he pillado, lo he pillado a ver, cuidado esa chica de ahí no me gusta vale, no, no, eh vale, con cuidado uy, ese de ahí no será ese el asesino, ¿no? no, no, de hecho él no es porque está ahí AFK vale, ni la chica ni el Steve son los asesinos bueno, cuando se muera otro pues te dejo el el ratonado a ver, si se cambia en plan, si se muere uno y al segundo se muere otro no vamos a cambiarnos ya tan rápido porque no da tiempo y a ver, yo cuando vea que se muere alguien pues eso a ver, puede ser que esté por abajo pero claro, como venga por detrás GG White Play debería intentar encontrar tres más de oro, ¿vale? para llegar hasta el arco y poder matar asesinos si viene para no ver, viene de ahí delante esta chica no, esta chica no es la asesina mira, aquí hay un sitio bastante típico para esconderse que es por aquí, mira, mira lo que pasa es que son palcuras y gatos te digo, ¿ahí? te quedas aquí plan this girl is on fire ah, por cierto, a si se chan también le gustan mucho los chistes malos de hecho ya hace bastante chistes malos venga, di algo chiste malo, por favor o no se te ocurre ninguna hora, ¿no? que perdí la pinta de la pinta, ¿verdad? pero qué chiste de verdad es oye, que la gente no se muere, tío es este, es este, es este es rubio seguro es rubio fijísimo es rubio fijísimo corre, corre, es el rubio fijísimo, ¿eh? pero fijísimo, sí, me hace algo al alcito la mano el Steve no es tiene que ser rubio fijísimo, ¿eh? vamos a ver es que hasta que no se muera a nadie no lo voy a poder descartar vale, necesito pillar dos más dos más, vale, uno, vale uno más, aquí, aquí no, me voy a tener la tía vale, a lo mejor el Steve es el detective de verdad no lo sé el Steve ese no es, eso seguro es que es muy claro que no se haya muerto a nadie pero mira, yo tengo una flecha pero cuando se muera otra te dejo a ti no, 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 no a que me dispara pensando que a quien me mató pero por qué me dispara a mí what the fuck vale, te toca a ti, te toca a ti, de verdad es que se ha muerto, de verdad vale, no, no dispara, ¿eh? ella no es, creo o sí, no sé no, no, ella no es no, no, ella no es no, 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 ella no es no, 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 no o la chica, esa que está no, 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 creo que es el amarillo el amarillo, pero no, porque se murieron dos más aquí, no se puede ver a nadie, que se puede ver a nadie chica, pero bueno, tenemos polo verde, nos diferenciamos bastante bien. Vale, a lo mejor viene desde aquí abajo, desde dentro, ¿eh? Que raro, esta es la partida más en plan, más táctica que esto de Moodle Mystery, ¿eh? Dios, está súper tenso. Yo me la jugaría, no, o no me la jugaría, es que... Aquí no está, eso está claro. Mira, tiene 60 segundos para matarnos a todos. ¿A qué va a ser ese? Me la juego que es ese. ¿Te la juegas que es ese? Venga, no hay huevos a dispararle, venga. ¡Vamos! ¡Venga, dispara-e-e-e-e-e-e-e! Creo que no era ese, no era ese. Bueno, chicos, un fallo lo comete cualquiera. La verdad es que, a ver, yo también creía que era ese rubio, vamos a decirlo como es. O sea, tenía toda la pista de ser él. ¿Por qué? Porque pasó toda la partida y no se moría nadie. A ver... ¡Oh, chócala, chócala! ¡Uh, asesino! Vale, vale, vamos a hacer una cosa, chicos, ¿vale? Vamos a hacer una cosa bastante épica, ¿vale? A ver, ya que soy el asesino, o bueno, somos los asesinos, vamos a estar matando una persona cada uno. Yo mato a uno, nos cambiamos, y así todo el rato, ¿vale? ¿Qué te parece? Venga. Así que estate atenta porque vamos a ir matando uno por uno a la gente. Vamos a ver quién se mete por aquí en las puertas, que esto es una trampa, pim-pam. Por aquí va a venir uno, mira, mira, aquí viene uno, mira. ¡Hola, Ben! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Alex! ¡Adiós! ¡Muere! Venga, te toca. Te toca, vale. Pero tienes que hacerlo discreto, ¿eh? No te vayas al centro del mapa a matar a la gente. Y tienes que usar la espada y luego esconderla, ¿sabes? En plan... La sacas, matas y la quitas para que la gente no te vea con la espada. O sea, tienes que ser súper discreta, ¿eh? Ese champ. Vale, mira, mira, por ahí, persigue a Rem. Persigue a Rem, vale, no. Si se va al centro, vete por los caminitos esos. O sea, si se mete alguien por un caminito, pues te lo encuentras ahí de frente a la espamba. No, si da igual, si ellos no te van a matar nadie. Mira, mira, a esa, a esa, a esa. ¡Eh! Ahí está, vale, perfecto, me toca. Me toca, me toca. Mira, aquí viene uno. Hola, mira, mira. Hola, ¿qué tal? Adiós. Venga, te toca. Pero es que te quedas quieto y la gente viene hacia ti, ¿sabes? Eso es lo mejor. Bueno, a ver, cuidado porque aquí en cualquier momento puede venir aquí el detective y matarnos, ¿vale? Síguele, síguele, síguele. Métete ahí en la casa, sí, métete, métete, métete. Que el tío se va a meter dentro. Que se te quede mirando y luego pues le das. Mira, mira, aquí. ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué haces? Tienes que matar al negro, ¿eh? Pero no vayas a por él. No, vete a... Quédate por ahí medio... O sea, tienes que matarle. Vale, creo que se han matado. Se han matado entre ellos, creo, ¿eh? Vale, vete a por él. Pero en plan sigilosa, ¿eh? Vale, ahí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No, pero qué haces! ¡Qué haces, qué haces, dale! ¡Abre la puerta! Ahí está, vale, perfecto, perfecto. Vale, vale, vale. Te has puesto tan nerviosa, ¿eh? Sí. ¡Dios mío! Se ha puesto tan nerviosa el ratón. ¡Ay, muda! Se ha puesto tan nerviosa, tío. Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. Mira, mira, vamos a... ¡Oh, Remy Ram! Chaval, vale. Pero espérate, es que si mato a Ren, seguramente Ram sea su amiga. Y... Vale, tengo que matar a Ren, pero cuando esté con Ram. O sea, cuando están las dos putas, pues las mato, sí, sí. Si no, nada. Vale, hola. Vale, va, va, aquí. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, a mí no! ¿Pero por qué? ¿Por qué me quiere disparar a mí, tío? O sea, qué cojones. A ver, ahí, ahí voy. ¡No! 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 ¿Qué me quieres disparar los dos, tío? A ver, no. Vale, ahí, ahí voy, ahí voy. Venga, venga, me la juego, 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 me la juego. Vale, vale. Mira, mira, tengo la espada, tengo la espada, tengo la espada. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Vale, perfecto, ahí está. Vale, queda otra. Vale, cuidado, que dispara, eh. Cuidado, que dispara. Vale, va a venir por detrás la otra, eh. Cuidado, ahora te lo cambio, eh. Vale, con cuidado. ¡La ha matado! ¡La ha matado! ¡La ha matado! Toma. Vale, ahora sí, te toca, venga, te toca, te toca. Es que esto estaba en momento chungo, eh. O sea, esto estaba en momento clave. Vale, quedan cinco, eh. O sea, tienes que matar a la del pelo. Es que la del pelo azul seguro que es amiga o amigo. Bueno, pues no sabemos si es chico o chica. Pues es amiga, ¿sabes? O sea, que seguramente ella sepa que eres tú el asesino o la asesina en este caso. Así que ve con cuidado. No, por ahí ya creo que no va a haber nadie. O a lo mejor sí. Pero no creo que haya nadie dentro de esa casa, eh. Vale, vete, vete pa'l centro. Ahora ya tienes que ser más descarada. Porque básicamente solo quedamos cinco en la partida. Sí. Bueno, seis personas contándonos a nosotros. Vale, a ver. Eh... En el centro, ahí, venga, venga. Dale, dale, mandanga. No, no, cuidado, cuidado. Muévete, muévete. Vale, con cuidado. No, no, huye, 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 eh. Si ves que te va a matar, huye. Con cuidado, pues seguramente falle el arco. Ahí, dale, dale, dale. Dale, acércate y dale. Dale, pero... ¡Hola! Dale, 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 dale! ¡Ah! Dale, pero dale. ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, ahí, dale, venga, venga. ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Qué... ¡Qué mala! ¡Qué mala, tío! A ver, voy a darle, voy a darle, venga. ¡Vamos, vagoneta! ¡Ah, que no! Se me ha cambiado por un arco, tío. Se me ha cambiado por un arco y no tengo. Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado. Mira, aquí está, aquí está el arco. Vale, vale. A ver. A ver, tranquilité, tranquilité, que tengo arco. Vale, ahí, ¡uh! Vale, ahí está perfecto. Vale, tengo la brújula. Voy a ir con el arco en la mano. ¡Te toca a ti! Es verdad que te toca a ti. Vale, no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo de matarlos a todos. No nos va a dar tiempo. Estás por ahí dando vueltas, seguro, ¿eh? Tienes una brújula. Fíjate, abajo. Sí, sí, sigue por ahí recto. Por ahí, por ahí, por ahí. Ahora, un poquito a la izquierda, así. ¡Míralo ahí! ¡Ahí lo tienes! ¿Dónde es ahí? ¡Míralo! ¡Míralo, vete a por él! ¡Pero qué hace que no tienes flecha! ¡Vete con la espada! ¡Vete con la espada! ¡Pero qué! ¡Que se pone tan nerviosa! ¡Corre, que no da! ¡Que no da tiempo! ¡Que no da nada! ¡Nos trolió! ¡Nos trolió, wey! Pero, ¿a dónde? ¿Qué? ¡Persiguiente por el traje! ¡Qué sé! Bueno, da igual. Ha sido muy épico. Ha sido demasiado épico, chicos. Yo creo que este vídeo se merece un super like. Ya sabéis que tenemos el reto de 20.000 likes, ¿no? 20.000. 20.000 likes para ser un 4.0. Pero, la verdad que espero que te ha gustado muchísimo este vídeo con CSC-chan, ¿vale? Que la verdad que ha sido muy gracioso, sobre todo esta última partida. Porque, bueno, en las otras, pues, básicamente estábamos ahí... Bla, 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 bla. Pero no ha pasado nada. Esta ha sido mucho más épica. Así que nada, platanukis. De verdad, espero que te ha gustado muchísimo este vídeo. Como siempre, un super like. 20.000 likes para ser un 4.0. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, platanukis! Y adiós. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!